Pasamos ahora al mundo de la ópera en Europa. El fin de semana pasado, bajo medidas de distanciamiento social, la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca interpretó la ópera Don Giovanni, compuesta por Wolfgang Amadeus Mozart. El director británico Andrew Staples ha intentado convertir el desafío de la COVID-19 en una oportunidad. La mayoría de las orquestas del mundo están recién volviendo a realizar presentaciones, pero la Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca se ha mantenido continuamente activa durante la pandemia. Don Giovanni es la ópera con la cual le da fin a la actual temporada. Andrew Staples es director y tenor. Según Andrew, el coronavirus y la temática de la separación tienen una estrecha relación con la obra. Nuestra tarea es intentar contar esta historia en estos tiempos y debemos hallar una manera de recrear en esta habitación lo que hemos perdido en términos de intimidad. No podemos tocar a las personas, no podemos estar muy cerca de otras personas y no podemos hacer todas las cosas normales que la gente hace en esta ópera. Una ópera sobre la intimidad, sobre tocar a las personas y los peligros de hacerlo. Él cuenta la historia de Don Juan, un compulsivo libertino. Don Juan merodea el país en busca de conquistas románticas, hasta que paga las consecuencias de un violento asesinato cometido en su pasado. Staples usa cámaras y pantallas como principales interfaces entre los artistas, para así mantener la distancia social. La ópera tiene su propia audiencia muy leal y maravillosa, un público general acostumbrado a una buena actuación y el estándar de las actuaciones en pantalla en los últimos 20, 30 años ha llegado a ser muy bueno. Esperamos que eso se traduzca también en la ópera. Así que desde el mismo comienzo de esta crisis tomamos la decisión de Cuninuar y eso fue algo que nos fue solicitado por la radio sueca. La radio sueca dijo que, por momentos, éramos tan importantes como las noticias, que estaríamos muy presentes en la radio y muy presentes en la línea. Y creo que podemos decir que somos la única orquesta que nunca se detuvo en el curso de estas 12 semanas. Suecia ha trazado su propio camino en el manejo de la pandemia de COVID-19. El país europeo ha generado controversia por no implementar una cuarentena, sino que basarse en el sentido de deber cívico de sus ciudadanos. CGTN en Español